Ya, ella se está metiendo aquí. Parece que no pudo esperar. Ay, por favor, Lilia Rosa, no pienses eso. Ella está aquí porque yo mismo le pedí que viniera. Claro. Están preparando el terreno. Están contando los días que faltan para enterrar a mi mamá. Y tal vez, esas medicinas que usted le está dando, en vez de mejorarla, lo que... ¡No te permito que digas eso! ¡Ni lo pienses! Me pegó. Me pegó por ella. ¡Roberto! Lilia Rosa entró en su cuarto bañada en llanto. Dice que tú le pegaste, que le pegaste en la cara. Sí, y no me arrepiento. ¡Roberto! Dice que... Que fue por defender a Gema. No fue por defender a Gema, fue por mí. Porque me faltó y me ofendió a mí. Pero... Mamá, Ofelia ha preguntado muchas veces por Gema. Está extrañadísima de que ella no haya venido a verla. Por eso fui al hotel. A pedirle, a suplicarle que viniera a verla aunque sea por última vez. Lo hice por Ofelia, mamá. Por complacer un deseo suyo. El deseo de una persona que se está muriendo y a la cual se le están ocultando muchas cosas. Lilia Rosa piensa... Que la visita... De Gema fue por... Por intenciones que me causan horror. Mamá, ¿por qué ella nos cree tan... Tan malvados, tan miserables? ¿Por qué nos cree sin sentimientos? Es que... Es que tú sabes, hijo, que... ¿Qué, mamá? ¿Qué? Claro que lo sé, por supuesto que lo sé. Yo sé que merezco todo lo que ella piensa de mí. Yo sé que merezco que piense que soy un miserable. Pero tú crees que no he pagado suficiente por lo que hice, mamá. Tú no crees que yo merezco su... Su perdón. Que merezco su respeto. Sin embargo... Ella... Sigue siendo dura... E injusta conmigo. Mamá. Ya... Ofelia se va a morir. Y yo me voy a quedar solo. Y pensé... Que por lo menos me iba a quedar con el cariño de Lilia Rosa. Porque... A pesar de su hostilidad... A pesar de todo el rechazo que ella tiene conmigo... El hecho de... De tenerla cerca... El hecho de verla... Ha despertado en mis sentimientos de padre. Hijo. Mamá. Yo quiero a mi hija, mamá. Yo la quiero. Perdón es que haya venido tan temprano, señora Herminia, pero la verdad es que estaba algo inquieto. No se preocupe, doctor. Yo me desperté a las seis de la mañana y ya no pude dormir más. A las siete estaba levantada. He estado muy nerviosa, doctor. Mire... Primero con lo del juicio ayer y por otra parte esta madrugada cayó un rayo ahí en el patio, en un árbol. Y fue terrible, doctor. Todo lo que le diga es poco. Fue terrible, terrible. Mire, este papel. ¿Qué es, doctor? Fue ahí, en el suelo. Tengo. A ver. Ah, yo pensé que era algo relacionado con lo del juicio, doctor. Precisamente sobre el juicio es que tenía tanta urgencia en hablarle. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mire, las cosas se pueden complicar después de las declaraciones hechas por la acusada, cuando dijo que ella era nieta del señor Arocha. Francamente, usted no me había dicho nada al respecto de eso. ¿Y qué cree usted que pueda pasar ahora? Bueno, en términos de derecho, la defensa no puede llevar este asunto al tribunal que está juzgando el caso. ¿Y entonces, por qué su inquietud? Es que me temo que eso pueda influir en el ánimo del juez. Sobre todo, en la forma en que él considera la culpable. Ya no es lo mismo una simple gitana de un cívico a una muchacha con la cual se cometió una injusticia, despojándola de su verdadera identidad, de su nombre y de su derecho a una herencia. Pero no pueden probar nada, doctor. No tienen pruebas. Y a mí, mire, doctor, a mí jamás me arrancarán una confesión. Ese papel que usted me dijo, me dio a entender veladamente que había escrito su esposo, estando ya enfermo, seguramente contenía la identidad de la acusada. ¿No es cierto? Ese papel se perdió, doctora. Nadie sabe a dónde fue a parar. Y si ellos lo hubieran tenido, ya lo hubieran escrimido en contra mía. Así que de por hecho que ese papel no existe. Olvídelo. Olvídelo. ¡Adelante! Señora Herminia, sea sincera conmigo con respecto al crimen que es a lo que yo me he hecho cargo. Honestamente, ¿usted cree que ella sea culpable? Pero por supuesto, doctor. No me cabe la menor duda. Cassandra fue la que mató a Ignacio. Me alegra tener esa convicción. ¿Usted cree que si no fuera así, doctor, yo la odiaría tanto? Fue ella. Fue ella la que mató a mi adorado Ignacito. Bueno, yo pensé que tal vez usted podía haberse dejado influir por lo de la herencia. Al fin y al cabo, usted hizo que toda la fortuna pasara a manos de su hijo, ¿no? Bueno, yo... yo me había hecho ilusiones, comprende. Yo sabía que Alfonso no tenía más nadie en quien testar, sino en mi adorado Ignacio. Y cuando apareció esa muchacha, doctor, pues claro, yo la quise quitar del medio, pero todo por mi hijo. Pero es extraño que ella no haya hecho una reclamación cuando ocurrió todo eso. Porque eso sucedió justamente cuando le vino el derrame cerebral a Alfonso, cuando él cayó en cama. Pero pudieran haber solicitado un reconocimiento de filiación, haber traído el tribunal a esta casa para interrogarlo, lógicamente, con un médico para saber su capacidad mental. Es que él estaba incapacitado, doctor. Estaba totalmente paralizado. Y por otra parte, bueno, yo nunca noté que ella tuviera gran ambición por esos bienes. Bueno. Gracias. Haré todo lo que temer a mi alcance para ayudarla. Con eso. Este, tal vez ellos no insistan en ese punto, pero sí lo hacen todas las personas que le ayudaron, y usted misma, deben negarlo todo. Ah, no, no, ya eso está perfectamente acordado, doctor. No, si yo anoche precisamente estuve hablando con Matías, especialmente en mi entusiasmo de calma. Casi. No está, no está Dios santo. Señora de Contreras, usted confesó aquí que odiaba a su esposo, que tenía razones para ello. Sí. Pero me imagino también que no sería usted sola, que habrían otras personas que lo odiaban. Porque, señor juez, el señor Ignacio Contreras era un hombre muy odiado. Perdón, señor juez. El abogado de la defensa no puede emitir semejantes juicios sobre la víctima. Doctor Alonso, le ruego que se abstenga de ese tipo de comentarios. Es que, señor juez, estoy tratando de buscar a otros posibles culpables. Bien, prosiga. Gracias. Por favor, haga memoria. ¿Recuerda usted a alguna persona que aborrecía a su esposo? Que su esposo se haya aprovechado...